¿Cuál es el presupuesto más adecuado para empezar a promocionarme tanto en Facebook como en Instagram Ads? Esta es una de las incógnitas con la cual se encuentran la gran mayoría de emprendedores que quieren empezar a promocionar sus productos o servicios en estas plataformas de publicidad. Por lo tanto, en este video les voy a enseñar cada uno de los criterios que tengo en cuenta para al final decidir cuál es el presupuesto más adecuado para mis campañas. Al finalizar este video les voy a regalar unas instrucciones para que ustedes descarguen una herramienta con la cual van a poder saber exactamente cuál es el presupuesto más adecuado para que empiecen a invertir en estas plataformas. Bienvenidos a mi canal CreaTusActivos. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Felipe y no siendo más, empecemos con este video. Muy bien, emprendedores. Antes de dar inicio con este video, los invito a que se suscriban a mi canal para que puedan estar atentos a todo el contenido que hoy les voy a compartir relacionado con el marketing digital y el marketing de afiliados. Muy bien, aquí preparé este documento para de una manera muy rápida decirles cada una de las variables que yo tengo en cuenta a la hora de decidir cuánto es el presupuesto adecuado para invertir en mis campañas. Pues aquí está el título, cuánto invertir en mis campañas de anuncios y vamos a ir viendo cada uno de estos criterios de una manera muy rápida. El primero de ellos es tener un objetivo comercial claro. Yo no puedo saber cuánto debo invertir en mis anuncios si yo no sé cuánto quiero vender producto de esos anuncios que yo voy a realizar. Entonces lo primero es obtener cuál es mi objetivo comercial. De hecho, aquí lo voy a poner. Mi objetivo comercial. Felipe, quiero vender 10 mil dólares este mes. Debo tener eso claro y eso mismo y con ese mismo dato voy a saber cuánto debo invertir. Felipe, quiero vender mil dólares al mes. Igualmente. Entonces lo primero es saber cuánto quiero vender con mis anuncios. Lo segundo es saber cuánto es el promedio de lo que la gente me compra. Esto es muy fácil sacarlo. Esto es el total de mis ventas. He dividido, vamos aquí a aquí, dividido la cantidad de clientes que generaron esas ventas. Entonces, si yo tengo, si yo por ejemplo el mes pasado vendí mil dólares, pero esos mil dólares los generaron 10 compradores, es decir, 10 personas me generaron esa facturación. Estoy hablando de que mi ticket promedio será 100 dólares. ¿Por qué? Porque 100 dólares por 10 personas que me compraron es igual al total de mi facturación. Ese valor yo lo tengo que tener muy claro porque gracias a ese valor también voy a tener en cuenta o voy a darme cuenta cuál es el valor que yo debo invertir en mis anuncios. El tercero es cuál es el porcentaje de mi margen que estoy dispuesto a invertir. Si nosotros vendemos productos digitales, que normalmente pues este canal es de lo que en la gran mayoría hablo, normalmente lo que estamos dispuestos a invertir generalmente es hasta un 50%. Es decir, de 25 dólares que yo me gano de comisión, yo estoy dispuesto a invertir para obtener un nuevo cliente hasta 12.5 dólares. Así me quedo yo con los 12.5 dólares adicionales. Pero eso va a cambiar dependiendo del negocio. Porque si yo, por ejemplo, vendo pantalones por internet, pero generalmente el costo de un pantalón de esos es de 100 dólares y yo lo vendo en 130, obviamente me van a quedar solo 30 dólares de ganancia. Y de esos 30 dólares es donde yo tengo que sacar, bueno, de esos 30 invierto hasta 15 para lograr un nuevo cliente. Es decir, invierto normalmente 100, que me cuesta el pantalón, 15 por costo publicitario y me quedan 15 adicionales que sería mi ganancia. Entonces tengo que tener muy en cuenta cuál es ese porcentaje de mi margen que estoy dispuesto a invertir y esto va a cambiar dependiendo del tipo de negocio. La cuarta variable es cuál es el porcentaje de conversión versus los prospectos que llegan. Esto es muy importante si, por ejemplo, manejamos campañas de clientes potenciales o de mensajes. Felipe, de 10 personas que me escriben, una persona me compra. Es decir, tengo un porcentaje de conversión del 10%. Con este porcentaje yo puedo también tener una, de alguna manera, una proyección de cuánto es lo que debo invertir en mis anuncios. Porque si dice que ya normalmente de 100 personas que me escriben genero 10 ventas, pues voy a tener más claro cuál es el costo por mensaje que yo debo tener como máximo para, obviamente, que mi publicidad sea rentable y poder lograr mis proyecciones. Entonces es muy importante saber tener este porcentaje. Felipe, es que apenas voy a empezar y no sé cuál es ese porcentaje. El porcentaje normalmente debería de ser del 5% o superior. Si no es de ese 5%, realmente hay que evaluar si de pronto ya otras cosas están fallando, ya sea que el producto no interesa o realmente los anuncios no están generando ese impacto en las personas que nos están escribiendo inicialmente, si no estamos realizando un remarketing de manera correcta. Todo ese tipo de variables pueden bajar este porcentaje. Entonces lo ideal es tener un 5% de conversión. Es decir, que de 100 personas que me escriben, al menos 5 terminen generando esa venta. Pero es muy importante tener claro cuál es ese porcentaje. Y el quinto y el último, pues, debo tener claro cuál es mi ROAS. Si yo vendo productos digitales y estoy dispuesto a invertir la mitad de lo que me genera una comisión, pues estoy hablando de que mínimo yo para ser rentable debo tener un ROAS de 2. Pero obviamente esto va a cambiar dependiendo del producto que yo vaya a ofrecer. Si estoy, por ejemplo, en un e-commerce, es probable que este ROAS tenga que ser de 5 o de 6, hasta en algunos casos de 10 o 15. Entonces, obviamente, de todas estas variables van a tener que ver a la hora de yo tomar mi decisión de cuánto realmente es lo que yo debo invertir. Todas estas variables yo las pasé a una calculadora que al final les voy a decir cómo van a poder descargar, que es la siguiente. En esta calculadora, es un archivo de Excel que normalmente tengo, yo tengo dos columnas. Dependiendo de cuál vaya a ser mi objetivo, pues aquí tengo una u otra. Obviamente, si ustedes la van a descargar, pues, Felipe, es que yo hago más campañas de mensajes. Pues, entonces, se vienen aquí a la pestaña de mensajes. Felipe, es que yo hago más campañas de conversiones. Pues, se vienen aquí a la pestaña de conversión. Entonces, nos vamos a quedar inicialmente en esta de acá, en la de mensajes, para hacer el ejemplo. Supongamos que, y aquí de hecho voy a poner esto un poco más grande para que ustedes puedan ver exactamente aquí cómo funciona esta calculadora, que es muy sencilla. Realmente no van a tener que hacer casi absolutamente nada. Entonces, lo primero es cuánto quiero invertir. Aquí lo que tengo que poner son mis objetivos comerciales. Felipe, quiero vender 5 mil dólares. Listo. Ya sé cuánto quiero vender. Ahora, ¿cuál es la compra promedio de cada cliente, Felipe? Felipe, estoy vendiendo un producto digital y normalmente ese producto me deja 25 dólares de comisión. Entonces, esa sería mi compra promedio. Porque, pues, todas las personas que están llegando siempre fijo me van a comprar 25 dólares y no estoy vendiendo ningún producto adicional. Vamos a suponer. Obviamente, lo ideal es que vendamos productos adicionales porque si no es poco probable que el negocio vaya a crecer sosteniblemente. Si solo nos interesamos por vender un producto, pues, obviamente puede funcionar, pero en algún momento vamos a tener que empezar a vender un segundo, un tercer producto a esas personas que confiaron en nosotros inicialmente para poder tener un negocio escalable. Pero, pues, eso ya es tema de otro video. Supongamos que vendemos un producto y nos deja 25 dólares, la compra promedio es de 25 dólares. Listo. Aquí automáticamente esta herramienta me dice cuántas ventas debo generar con estos dos datos. Me dice, Felipe, para usted generar 5 mil dólares, sabiendo que cada persona le compra 25, usted tiene que generar como mínimo 200 ventas. Todos estos valores que están aquí en estos recuadros azules son valores que ya están formulados, entonces no es necesario que ustedes los modifiquen. Listo. 25 dólares. ¿Cuál es el porcentaje del margen que estoy dispuesto a invertir? Ya estamos hablando que normalmente con productos digitales se invierte de un 50 a un 60. Eso depende de la rentabilidad que quiera la persona. Pero vamos a suponer que yo quiero invertir de ese costo promedio normalmente hasta un 50%. Es decir, 12.5 dólares. Aquí normalmente me dice el costo por compra objetivo de cada cliente potencial es de 12.5. Porque ese valor ya lo hemos ido sacando aquí con el ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de conversión de mensajes? Sumongamos que de 10 personas, 10 personas que me escriben, una persona me compra. Es decir, mi porcentaje es del 10%. Entonces, el costo ideal que yo debo de tener por cada uno de esos mensajes, es decir, el costo máximo que me debe costar a mí un mensaje es de 1.25 dólares. Entonces, mire que yo aquí ya tengo claro con esto. ¿Cuál es el costo máximo que yo voy a pagar por cada uno de los mensajes que me llegue o que me reporte Facebook que me está llegando? Si el costo está superior a esto, pues obviamente ya sé que tengo que mejorar algo porque es probable que no logre mi objetivo comercial. Entonces, ahí vamos viendo cómo esta calculadora va cogiendo ya mucho sentido. Y al finalizar, pues me va a dar mi inversión publicitaria. Mira, tu inversión publicitaria deberá de ser de 2.500 dólares. Y tu retorno a la inversión deberá de ser de mínimo 2 para que seas rentable y puedas lograr tus objetivos, en este caso, publicitarios. Muy bien, si yo quiero, por ejemplo, ya irme directamente a campaña de conversiones, esta calculadora ustedes la van a poder modificar independiente de la moneda que ustedes manejen. En este caso, lo puse en dólares, pero vamos a suponer que lo manejamos en pesos colombianos. Felipe, es que yo quiero vender 15 millones de pesos. Ahí lo tengo. Cada cliente a mí me cuesta 25 dólares al cambio de hoy, son como 100.000 pesos. Felipe, cada cliente me compra normalmente 100.000 pesos. Ahí yo ya lo tengo. Entonces, las ventas que debo generar para lograr eso son 150 ventas. Ahora, de esos 100.000 pesos, digamos que yo estoy dispuesto a invertir 50.000 pesos. Es decir, sin el 50%. Aquí me da los 50.000 pesos que estoy dispuesto a invertir. Aquí me da el porcentaje de conversión que normalmente tengo. Y aquí me dicen cuánto debe estar ese costo por mensaje máximo. Ese costo por mensaje máximo deberá estar en 5.000 pesos. No se puede pasar de allí. Y aquí me da la inversión publicitaria, 7.500.000. Lo mismo si ustedes están en otro país, por ejemplo, México. Ah, que quiero vender 3.000 pesos mexicanos. Pues allí, obviamente, ustedes van a poder acomodar absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer. Y la herramienta automáticamente les va a decir. Y aquí, por ejemplo, en esta parte también tenemos si yo quiero irme directamente por campañas de conversión. Entonces, quiero vender, por decir algo, 1.000 dólares. Cada cliente me compra a mí o cada venta que se genera. Cada cliente es de 17 dólares. Todos me compran exactamente lo mismo. Entonces, cada comisión me quedan 17 dólares. Esta es la compra promedio por cada cliente. Para generar esas ventas, este resultado yo tengo que vender 59 veces el producto para lograr esto. Ahora, digamos, estoy dispuesto a invertir un 60%. Entonces, allí lo coloco. Estoy dispuesto a invertir un 60% para lograr este objetivo comercial. Entonces, aquí me da el costo por compra objetivo. El costo por compra objetivo en este caso será de 10.20 dólares. De allí no se puede pasar cada costo por resultado. Si no, es probable que no vaya a lograr mis objetivos comerciales. Y el ROAS tiene que estar, aquí me dice, básicamente la herramienta. El ROAS tendrá que estar en 1.6, 1.66, 1.67 para aproximarlo. Obviamente, también van a depender mucho de cómo nosotros vamos a distribuir esta inversión publicitaria. Eso ya será un tema de un próximo video. Pero, como pueden observar, esta calculadora le va a decir exactamente a usted, con todos los criterios que vimos inicialmente, cuál es la inversión publicitaria que debes tener en cuenta para empezar a realizar tus anuncios tanto en Facebook como en Instagram. Para poder descargar esta calculadora, simplemente se van a ir al enlace que voy a dejar en el comentario fijado de este video. Una vez le den click allí, van a ser redirigidos a esta página. Descarga la calculadora de presupuesto y logra tus objetivos de marketing de una manera planificada. Van a llenar allí su nombre, su correo electrónico. Le van a dar click en este captcha. Le dan en descargar calculadora. Y automáticamente van a ser redirigidos a una página en la cual ya van a tener las instrucciones para poder descargar el archivo y poderle dar el máximo provecho. Muy bien, emprendedores, y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le dejen un like y a que se suscriban a este canal para que puedan estar atentos a todo el contenido que comparto relacionado con el marketing digital y el marketing de afiliados. Nuevamente, les recuerdo las instrucciones para que puedan descargar la calculadora. Debajo de este video, en el comentario fijado, en el primer comentario, estará el enlace para que simplemente den click allí. Allí una vez den click serán redirigidos a la página donde van a poder descargar esta calculadora. Allí van a poner su nombre y su correo electrónico. Y en ese mismo correo electrónico que digiten allí van a poder descargar esta herramienta. Muy bien, emprendedores, nuevamente muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.